Estamos con dos invitados. Una de ellas es Ana Mangol, quien está a mi izquierda. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Y Juan Manuel Hernández, también desde la escuela. ¿Cómo va? Difícil situación, imagino, desde la escuela. Ustedes vienen desde el alumnado a decir que de alguna forma van a resistir el cierre de la escuela. ¿Es eso lo que se plantea? Por supuesto. Más que nada, lo que nosotros estamos planteando en este momento, bueno, para contarle un poco a la gente lo que está pasando, la escuela ya recibió la resolución de que tiene que ser cerrada y nosotros prácticamente quedamos en la calle, por decirte así, con parte del estudio. Lo que estamos pidiendo ahora es una respuesta de los entes competentes que están vinculados a nosotros, que es Vialidad Nacional, la UTN y el Ministerio de Educación, por supuesto. Lo primero que se plantea es qué va a pasar con nosotros, si vamos a poder continuar los chicos que ya estamos cursando primero, segundo, tercer año, de qué manera, a dónde, porque Vialidad al desvincularse no tenemos institución, digamos. Claro. Pero hasta ahora ninguna autoridad, como corresponde, se acercó a decirnos si estamos trabajando en su situación. Nadie, por ninguna de las partes. ¿Desde cuándo se tiene conocimiento de la situación? Nosotros tuvimos conocimiento cuando empezamos a rendir las mesas ahora de marzo. Bueno, los mismos profesores fueron los que comenzaron la iniciativa, nos empezaron a comentar que ellos dejaron de cobrar sus sueldos, o sea, este año. Enero y febrero ellos no cobraron. Nos fueron a... Bueno, nos comentaron cómo era la situación, tomaron los exámenes correspondientes y, bueno, después de rendir, bueno, recibimos la noticia de que fueron dados de baja todos los profesores y, bueno, ahí es cuando comenzamos la iniciativa nosotros para ver que nos den alguna respuesta desde algún lugar. ¿Se sabe cuál es la matrícula de la escuela? ¿Qué cantidad de alumnos hay? Sí, nosotros tenemos 120 alumnos, de los cuales, bueno, cuando yo ingresé hace tres años a cursar, éramos más de 200, después fuimos disminuyendo por una cuestión de recorte de presupuesto en la publicidad de la carrera y, bueno, como la gente no... O sea, no tenía el conocimiento de esta carrera, no concurría a Incribiz. Así que, bueno, ahora somos 120 y, bueno, queremos que... Que no se cierre. Que no se cierre, sí. Porque hay mucha demanda también de técnicos en obras viales. Eso, ¿cuál es la carrera que se estudia en la escuela de vialidad? ¿O cuáles son las carreras? Vialidad solamente maneja una carrera que es técnico superior en obras viales, que básicamente, para que entiendan, trata de... Nosotros vemos una calle, eso implica un montón de procedimientos. Nosotros trabajamos desde el proyecto hasta la mantención que se tiene que hacer regularmente cuando la calle está terminada. Lo que es señalización, laboratorio de suelo, topografía. O sea, es una carrera que abarca muchísimas ramas y también es muy exigente. Como te comenté, la UTN es la que arma los programas para el terciario. Entonces, como cualquier otra carrera en una facultad. El problema, en realidad, viene hace dos años, como él te dice, no tenían presupuesto para publicitar las inscripciones. De a poco lo fueron recortando y los profesores, que es un plantel docente excelente, sacaron plata de su bolsillo para publicitar en radio, en medio de comunicación. Y hasta diciembre, antes que se dé esta notificación, había 53 chicos inscriptos. De los cuales, obviamente, en febrero se les avisó que no iban a empezar las clases. Y como nosotros también perdimos muchas cosas, seguramente calculo que todos ya no habrán tenido tiempo de anotarse en otra carrera. O sea, más allá de la situación de los docentes, los alumnos somos los más perjudicados, obviamente. ¿Se quedan sin carrera? Nos quedamos sin carrera. Imaginate tres años de sacrificio, a veces más, porque hay chicos que lo hacen en cuatro o cinco años por el tema de los horarios. Ir a cursar de lunes a sábado, porque es una carrera de lunes a sábado, de cinco a once de la noche, los sábados a la mañana. Chicos que salen de trabajar, porque es una escuela muy inclusiva. Tenés desde los 18 años hasta personas grandes que están estudiando. Bueno, como me ve, si bien es una carrera técnica, yo que soy mujer, trabajo a la par de ellos, es algo que incluye a muchas personas con diferentes realidades, que le abrió las puertas a un estudio digno, digamos, a trabajo, porque hay chicos que todavía no se recibieron y ya están trabajando. Es maravillosa. ¿Cuántas instituciones en la sintonía de la Escuela de Vialidad hay alrededor de la Ciudad de Santa Fe? ¿Cuál es la más próxima? La Provincia de Santa Fe es la única. Es la única. Hay cinco a nivel país. Estamos hablando de una institución que va a cerrar y tiene un carácter único. O sea, no va a cerrar esta nomás, sino que cierran las cinco a nivel nacional. El caso distinto que tiene Tucumán es que la provincia se hizo cargo de la escuela. Entonces los profesores ya cobraron los dos sueldos que le debían y comenzaron las clases normalmente. Nosotros está Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires y esas son las cuatro que, qué bueno que estamos en la misma situación los cuatro. ¿Y no hubo respuesta ni oficial ni extraoficial? No. Nada. Lo único que nos dijeron es que vamos a pasar a la UTN pero no tenemos ninguna certeza de eso. Te lo dicen hablando pero no tenemos respuesta. Claro, no hay un documento firmado, no hay una voz oficial. Nada, nada tenemos eso. ¿De quién sería la persona en ese caso que represente a Vialidad, el director de Vialidad? El director de Vialidad y el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y la UTN también. Bueno, queremos una respuesta de todos. Entonces, hoy a las 18 en 27 de febrero y Salta, allí en la esquina donde estábamos viendo recién esa imagen que tiene que ver con el frente de la escuela, allí se va a estar brindando una clase pública que me parece que no necesita solo el apoyo de los alumnos y los docentes de la escuela sino de toda la comunidad. Como ustedes lo escucharon recién, estamos hablando de una carrera única dentro de cinco escuelas que existen en el país. no solo se apunta a cerrar la de Santa Fe sino la de todo el país. En Tucumán tuvieron la suerte de que la provincia se haga cargo y lo que se está pidiendo es que no se cierre un polo educativo básicamente para que los alumnos no solamente los de esta promoción y los de esta carrera puedan seguir estudiando sino para que siga más adelante. me parece que es básico. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias por el espacio por escucharnos y bueno lo invitamos a todos a las seis de la tarde como dijo él va a ser abierta para toda la comunidad cualquier ayuda o apoyo vamos a estar con los brazos abiertos esperándolos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.